La población católica asistió a la última actividad religiosa, que fue la misa y procesión del Señor de la Ascensión, la misma que se desarrolló desde las 4 de la mañana. La imagen de Cristo salió desde la Iglesia Matriz y tuvo un recorrido por el perímetro de la Plaza de Armas, donde cientos de personas desde muy temprano asistieron, entre cánticos, oraciones y aplausos, acompañó esta culminación de las actividades religiosas por Semana Santa en Guantá. Igual la actividad se desarrolló en el centro poblado de Mainay, donde la cristiandad realizó la actividad religiosa terminando de esta manera con la Semana Santa. ¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva Dios! Una bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Una vez más, felices fiestas pascuas para cada uno de ustedes. ¡Buenos días! ¡Gracias! En el recorrido por la Plaza de Armas de Huanta, el sacerdote acompañaba la procesión y las mujeres con velas y las mujeres con velas encendidas, la imagen retornó a la Iglesia matriz San Pedro, entre alegrías por la resurrección de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!